Tan lejos, tan cerca, no hacía falta más que dos noches enteras Sintiéndonos en paz tus gestos, mis piernas enredados, fusionados Mil horas tirados, solo sé que respiramos Hasta que el final manchó mi piel, me endurecí y tuve que entenderlo Si se termina, que termines ya, si nos lastima, ¿para qué estirar? Si no te excita, ¿para qué jugas? Entonces esta despedida, nena, está de más Fue hermoso, soñado, y ni siquiera fue planeado Intenso, vibrante, por demás estimulante Hasta que el final manchó mi piel, me endurecí y tuve que entenderlo Hasta que el final manchó mi piel, me endurecí y tuve que entenderlo Si se termina, que termines ya, si nos lastima, ¿para qué estirar? Si no te excita, ¿para qué jugas? Entonces esta despedida, nena, está de más Está de más Está de más Entonces esta despedida, nena Si se termina, que termines ya Si nos lastima, ¿para qué estirar? Si no te excita, ¿para qué jugas? Entonces esta despedida, nena, está de más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!